Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, son como las 6 de la tarde Hoy es 31 de diciembre, o sea que hoy vamos a celebrar año nuevo Espero que el video de este día sí esté como que más emocionante, más largo, muchísimo más En familia que el de Navidad, porque pues el de Navidad pues fue como que muy fugaz Entonces pues esperamos que ahora sí se pueda tener un buen video de lo que estamos haciendo en Navidad Porque literal, literal lo que vieron en el vlog de Navidad fue lo que pasó O sea, fue muy pequeño y muy solitario Pero pues bueno, son las 7.10, apenas me voy a arreglar, de hecho me voy saliendo de bañar Todo, todo el día estuve con Diego, porque se había incapacitado Y le dieron más días de incapacidad, porque no se le ha cerrado la herida, ¿ustedes creen? Fue después de la primera incapacidad que le dieron, no sé Le dieron más incapacidad para ver cómo le reaccionaba pues la costura, ¿no verdad? ¿Cómo se dice? Ay pues eso, que le cocieron, ¿va? Y después de eso tenía que volver, volvió hoy Y otra vez le dieron una incapacidad, porque no se le ha cerrado totalmente la herida Y pues yo supongo que, pues si es una herida delicada Porque como les comenté, se cortó un vaso sanguíneo del dedo O sea, no nada más fue la piel, sino que también se cortó, se partió lo que es la vena Y pues es lo que están esperando que se cierre, supongo yo Pues no sé, porque a mí no me dejan entrar cuando él va a consultar Pero bueno, me voy a empezar a arreglar Estoy sin maquillaje, ya me cambié todo, pero pues no traigo ni peinado ni nada Entonces los veo ahorita en ratito Diego, mi amadísimo esposo, fue a comprarme un Starbucks Porque se me antojó mucho Y por donitas, porque también se me antojaron unas donas Solo a mí se me ocurre, ¿va? Pero bueno, me voy a empezar a arreglar y espero que ya cuando les vuelva a grabar ya esté arreglada Ya me arreglé y mi amad tiene música aquí porque vamos a estar en la casa de mi amad A ver si no hay problemas con el copyright por eso ¿Sí se ve bien? Sí Es que él llegó hasta atrás, es que yo no veo nada porque ya saben, no traigo los dientes Ven para que te vean Hola, ¿cómo están? ¿Qué? Hoy no hubo Starbucks porque el Diego se tardó mucho en ir por él y ya estamos cerrados Y yo me puse a llorar porque querían estar Sí, y digo, mañana vuelvo y te lo compro ¿Mañana? Espero que mañana sí esté abierto Aunque pues pobre gente, pero El descanso obligatorio es hoy, ¿no? 31 Es el día primero, ¿no? Primero sí, es cierto No sé, la verdad, sí es el primero Entonces pues a ver si mañana está abierto el Starbucks Y mis brazos son enanos, no alcanzo a sacarnos Y luego me acabo de poner crema y tengo miedo que se me caigan Pero bueno, vamos a ver ahí ahorita si les puedo grabar la intimidad de todos los demás Yeah Vamos, vamos, vamos ¡Bienvenidas embriagantes! Espero encontrar abierto algo porque ya son las 10 Entonces ahorita los veo Adiós Ay, se me ve una cabezota Uy, a ver mi maquillaje, aquí sí se ve Bueno, ya Llego no se ve porque nunca prende el foco de su lado ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Dije que vas a hacer Ah, acá mismo Estamos comiendo Yo estoy comiendo las puras bolitas Yo estuviera comiendo video Y aquí está el Diego, el si va a comer con la otra cosa Estamos esperando que lo pruebes No, está caliente, está caliente Ah, di algo Ay, te ves borrosa Ya Última cena del año 2018 ¿Gustan? Ya se te cayó ¿Gustan, chicos? No, pero Está muy bueno Tiene animal Tiene animal muy bueno, por cierto Está bueno ¿Sí? ¿Te gusta? Pero no pongan animal Ya están muertos A ver, déjame ver si te ves Me gusta tu gorro Y tu bufanda Y yo los quiero A mi cabido ¿Ya terminaste de comer más? ¿Sí? Ya casi Muy bien ¿Qué estás haciendo ahí, Diego? Voy a cantar un poco Y aquí tengo mi comida Mi chorita Allá están los demás Que no se ven Ahí está el arbolito No tapes el árbol, Diego Ahí está Y aquí atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ahogarme con las uvas ahí está no cumplí su deseo ¿ya? feliz año nuevo feliz año nuevo feliz año nuevo salud, salud, salud salud, salud, salud salud a Chu Chut, Chut yo no pedí ninguno ¿cuál brindis? una visión como tan rápido yo lo estoy guardando para para el brindis ¿sí? ahorita nos abrazamos todos por tendencia ahí está no, pues pues saquen el smirno de una vez no, por favor el oso negro se tomó el tuyo pero si tiene sidra tiene mucho a ver, bueno yo, tíctame, mira ¿quién va a dar las palabras? a ver yo no fui yo no me iba a hacer decir yo ni me acuerdo porque no estábamos juntos a ver tú, mi amor a ver político, diplomático eres tú a ver muy agradecido muy agradecido haciendo una arrepentación de todo el año yo considero que fue un año difícil es un año que pasó cosas buenas malas pero yo pienso que en este año lo que tenemos que hacer todos como familia aunque estemos quizás distanciados por trabajo por actividades y eso pues yo creo que es bueno retomar eso de lo que teníamos debe ser tanto juntarnos juntarnos todos y que eso nos sirva para mantenernos fuertes las nuevas generaciones como la pequeña la Claudia y todos ellos pues ya van surgiendo y nosotros ya vamos ya vamos va surgiendo no, no, vamos en otra etapa en otra etapa entonces yo lo único que les quiero es que la unión sea lo que este año nos fortalezca para estar unidos y estarnos viendo de vez en cuando cada vez yo siento una distancia entonces por la unión por la unión por la unión salud salud feliz año nuevo ay falta el ay pero aquí repetición salud 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 yo voy a decir para que sea la bendición es que se mentiró quiero despedir este año agradecida primero agradeciéndole a Dios y a la vida hubo muchas experiencias nuevas que vivimos que bonitas bellos momentos hubo malos pero eso vamos también a agradecerlo porque todos son experiencias finalmente vividas y pues pedir con la ilusión empezar el año nuevo con la ilusión de que este año va a ser mejor y va a ser mejor muchas más cosas buenas y más unión para mirar como dice el licenciado salud 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 ahora lo que dijo la hermanita menor retomando retomando pero silencio más seriedad sí para tomar menos sí por lo que estaba así no habla esto es muy divertido yo porque estén todos esta noche en nuestro hogar son todos bienvenidos esta es su casa ya lo saben pero con la esperanza de que este nuevo año que inicia aparte de fortalecer nuestro unión fortalezca nuestro lazo nuestro amor familiar retomemos los momentos que teníamos de jugar dominó a gusto aquí retroalimentándonos con nuestras anécdotas sí y que vivamos más años nuevos juntos aquí reuniéndonos salud 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 Gracias por ver el video.